Y aquí tenemos la skin de Nezumi, la primera fase en Atuando Legendario, la cual la lema dice Domina tu poder antes de que te domine a ti Recuerda que esta skin de Nezumi es legendaria Te invito a que la cheques en lo que es prácticamente los shorts en este canal, más aparte en video Y si tienes prácticamente por ahí la planificación de comprarte lo que es un Xbox Series X También recuerda que ya subimos a lo que es el canal, el lienzo original de lo que es Xbox Series X Con la nueva temporada de Fortnite, capítulo 4, temporada número 1 También recuerda que está activo el botón de unirse en el canal Recuerda oprimirlo y apoyarnos en los beneficios No olvides suscribirte, dejar un like y compartirnos Los miro para la próxima, agreguen ahí en Xbox Este es mi perfil como fan de YouTube Adiós, bye bye Adiós